Thiago contó cómo fue el encuentro con Daddy Yankee. Yo le dije, gracias a vos estoy acá, gracias a vos hago música. Y me dijo, y me agradeció, viste, muchas gracias, muchas gracias, nos conocimos rápido, pero siento que tiene muy buena energía él. Durante su paso por Chile para presentarse en el Movistar Arena, el cantante argentino le brindó una entrevista a CHV Noticias, en la cual, además de revelar detalles sobre su próximo lanzamiento con Chris MJ, habló sobre el encuentro con Daddy Yankee en Argentina. ¿Cómo se siente que tu ídolo, que tu artista favorito, te envíe sus respetos y también sepa lo que estás haciendo? No, es increíble, la verdad que, si bien ya no es que me pongo nervioso a nivel de fanático, fanático frenético como antes, por ahí, por el hecho de que hoy en día sé lo que es estar del otro lado del artista y que también es un ser humano. Yo le dije, gracias a vos estoy acá. O sea, gracias a vos hago música. Y me dijo, y me agradeció, viste, muchas gracias, muchas gracias, nos conocimos rápido. Pero siento que tiene muy buena energía él, un hombre muy trabajador y que realmente me inspiró a sacrificarme a mí. La admiración que Tiago mantiene desde pequeño por Daddy Yankee es tan grande que, al igual que él, éste desea dejar un legado. O sea, él sacrificó gran parte de su vida por crear un legado y a partir de ese legado que nazcan un montón de artistas que se vuelvan leyenda. ¿Te gustaría crear un legado así? Sí, total. Sí, es mi inspiración en ese sentido. Es decir, el día de mañana poder decir, bueno, me retiro como una leyenda, ¿entendés? Me retiro habiendo dejado una historia marcada, un estilo, una marca que la gente se acuerde de mí. Creo que cada ser humano tiene un propósito distinto. Yo le dije a mi mamá que yo quería dejar un legado y yo estoy dispuesto a dejar todo, viste, por esto. Déjanos en comentarios qué opinas sobre las palabras de Tiago.